Cuando se nos llamó para formar parte de este proyecto primero éramos una empresa un poco diferente porque era una empresa del mundo del deporte y desde luego lo que sí tratamos es de que se visualice la mujer y la profesionalización de la mujer en el mundo del deporte que nadie tenga una duda de que una mujer pueda ser deportista y trabajadora eso es lo que un poco tratamos de hacer ver y de intentar aplicar intentamos atender a las necesidades de la gente porque todavía nos queda un largo recorrido para llegar a la profesionalización del todo y entonces intentamos atender las necesidades de estudios o incluso en algún caso de otro trabajo poco a poco y pasito a pasito intentando captar recursos y que llegue a ser profesional y nadie ponga en duda que una mujer puede vivir del deporte y